Por una vereda viene cabalgando José Antonio, se viene desde el barranco a ver la flor de Amancaes. En un verde criollo va a lo largo del camino, con jipijapa pañuelo y poncho blanco de lino. Mientras corre la mañana, su recuerdo juguetea, y con alegre retoso el caballo pajarea. Y la garúa de junio le besa las dos vejillas, y cuatro casocas cantando Amanca, vino de Amancaes. Y el ruso que es mi chalán, cuán elegante y gargoso, sujeta la prima rienda de seda, que es blanca y roja. Y el ruso que gobierna el freno con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al mío yo de heredero. Tierra terrestla, ya le diste a esa española, enseñándole al hablar de paz, y al hogar y al dociente. Como le quitaste, durezas de verbede, que ya en su tierra me olí en arena, que hacían daño. Sin académica y en el ángel, brillantes heredas pines, y el ruso que unir no hay alentas para el deseo del amor. Ya no levantan las manos, para luchar con la arena, que doble la paz en el tiempo, no andaré, que es blanca y roja. Y el ruso que es mi chalán, cuán elegante y gargoso, sujeta la prima rienda de seda, que es blanca y roja. Y el ruso que gobierna el freno con solo cintas de seda, al dar un quiebro gracioso al mío yo de heredero. ¡Gracias! 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 Y en las tiendas del sombrero quiero ver, los amantes que recobrar. Para tú cuando a la cruz, para me lleves desde tu suelo, yo lo grado de tu cabal, yo de paso, que recobrar. Para tú cuando a la cruz, para me lleves desde tu suelo, yo lo grado de tu cabal, yo de paso, a él te paso, pero... ...y en las tiendas del sombrero quiero ver, los amantes que recobrar.